Árbita del mundo Boca, ¿lo ves dirigiendo al ruso Shiliki a Boca, Chiqui? Me gustaría, me gustaría porque sería una prueba de fuego para él. Porque él, más allá de que dirigió Racing, después tuvo en otros equipos como Tucumán, Belgrano, ahora Estudiantes, son equipos donde no te exigen tanto como te exigiría el mundo Boca. Y la tranquilidad que tiene el ruso para manejarse, no sé cómo seguir ahora, pero siempre tuvo una tranquilidad para manejarse con el grupo, con las palabras justas, no decir más de lo que tenía que decir. Y si vos te mandabas un moco grande, él te hablaba una vez y tomaba la decisión y después era difícil revertir la decisión que tomaba el ruso.